Hola gente youtubers, haciendo un nuevo video mostrando mi nueva adquisición Este es el aire libre porque adentro hace calor, así que lo vamos a hacer acá Acá como pueden ver se trata de Starscream clase líder de Hunt for the Decepticons Y como ven está bien maltratado, bien pasado por los años por así decirlo Pero es que esta figura, no sé cómo explicarlo, ya en el 2011-2012 la había visto en una juguetería Y la estaban vendiendo a 3.000 pesos argentinos Cosa que era muy cara en ese tiempo, actualmente está como 5.000 pesos esta mierda Bueno, no es mierda, pero bueno Lo que pasa es que yo iba a comprarla, conocería ese 3.000 pesos, pero lo dejé pasar Yo dije, va a estar ahí por un tiempo, no pasa nada Bueno, pasaron los años y lo vuelvo a ver en el 2016 La diferencia es que estaba roto, venía con la caja obvio, ¿no? Y salido una parte, que sería esta, como están viendo Esa, y me lo querían vender a 1.500, solo para mí Y yo dije, oh wow, qué buen precio para una fibra que solo está rota eso Y andaba el mecanismo, ahora no le anda el mecanismo Bueno, yo dije, nada, la vuelvo a esperar Bueno, pasaron los años, el 2017, yo dije, ahora sí lo compro, ahora sí lo compro Voy a la juguetería esa y me muestran que la fibra se rompió Y que quedó así, básicamente Y lo cuelga los electrónicos y ya no andaba más ¿Y qué más era? Bueno, me dijeron que me lo venden a 1.000 pesos Y yo dije, no, la dejo pasar Yo pensé, cada vez que lo iba a retirar, o mejor dicho, a ver Siempre me lo bajaban el precio Pero recién hoy, 2018, casi este mes Bueno, este mes Lo compro, me decido comprarlo Y la verdad, me arrepiento mucho de no haberlo comprado antes Pero me lo vendieron a 1.000 pesos, re barato Como está este Starscream hoy en día Y la verdad, es una buena adquisición Y eso que nunca fue sacado de su caja, como están viendo Creo que sus articulaciones están intactas, excepto por esto Por lo que están viendo acá Pero... Está bien, obvio, ¿no? Los misiles, su arma, encima, tiene todavía el plastiquito este de acá Tiene muchas partes oxidadas Pero está completo La cosa es que cuando yo fui a retirar esa llave Estaba con la caja Pero cuando hoy fui la dueña del local Hace una semana tiró la caja Y esto lo dejó en exhibición en la ventana Lo iba a dejar supuestamente para que otro se lo lleve Porque yo no venía nunca más Y bueno, recién hoy yo decidí a retirarlo Bueno, ahí está la pileta Y bueno, hoy traje esta belleza a mi colección Esta no sé por qué está así Pronto lo conseguiré la caja Pero bueno, vamos a abrirlo de acá Eso no lo voy a hacer en cámara Bueno gente, después de un largo tiempo Al fin lo saqué Vamos a dejarlo aquí La verdad, fue difícil sacarlo todo Y además que hay unos cuantos hilos Vamos a correr esto atrás Y acá está la figura Y acá está la figura Estaba sacando un guapo La verdad Está bastante bueno No sé, se siente el peso también Están metoditas Y se puede ver Reoxidadas Pero bueno, no importa Bueno gente, acá termino este video La verdad fue muy corto pero Lo puedo decir Está buena la figura No sé Más adelante Lo voy a revisar creo Y lo voy a manosear un poco ahora Para arreglar unas cositas Pero bueno gente Yo soy Mr. G Y hasta otro video así No sé Chao